¿Cómo se ha venido el frío? Bueno, se nos ha venido el frío de una manera bastante intensa. Si bien estamos en invierno, incluso está pronosticado temperaturas muy bajas y por varios días. Así que lo que tuvimos, te diría que hace aproximadamente un mes atrás, hubo un incremento de la consulta prevista para la época, un incremento en esa cifra. No de una manera alarmante, pero sí, tampoco estamos hablando de una epidemia de cuadros virales y gripales. Estos cuadritos, lo que aumentó fue la consulta a nivel de las emergencias, las emergencias fijas, tanto de hospital como de compta, las emergencias móviles, mucha consulta pediátrica, que ahora vamos a ver un poco ahora con las vacaciones, lo cual uno de los criterios de las vacaciones de julio siempre fue cortar un poco el contacto a nivel de los centros educativos, de los niños, niños y jóvenes a nivel liceal, porque son muchas veces lo que te lleva la enfermedad a su domicilio. Entonces, bueno, la idea es ver si merma un poco esos cuadros. Junto con los cuadros, que en su gran mayoría, todos se han resuelto a nivel domiciliario, como cuadro viral, propiamente dicho, y algún cuadrito con alguna infección sobreagregada bacteriana, infecciones de garganta, algunas neumonias leves, que sí requieren antibióticos, la gripe no, una gripe sin complicaciones no requiere antibióticos, más allá de los tratamientos sintomáticos, hidratación, bajar la fiebre, estos cuadros bacterianos sí requieren antibióticos, pero digo, en su mayoría, todos de tratamiento domiciliario, con alguna internación, ya te digo, a nivel de los dos centros de internación, acá está Cuarembó, que no han pasado de tres, cuatro cuadritos tratados en sala general, también, sin, por suerte, digo, que evolucionaron bien. Y bueno, tenemos que cuidarnos, hay que andar abrigado, no exponerse al frío, si no hay una necesidad realmente por motivo de trabajo, familiar, o que haya que salir, tratar de evitar, evitar las horas de frío, abrigarse regiones donde uno más pierde calor, calor, ¿eh? Cuellos, puños, los pies, este, la cabeza, usar algún gorro, en verano lo aconsejamos por el sol y por los rayos ultravioleta, y en invierno, este, por la pérdida de calor. Y tenemos que resaltar, que no porque lo diga por último es menos importante, sino que porque lo quiero resaltar el tema de la vacunación. La vacunación sigue habiendo disponible en todo el país, nosotros acá en Cuarembó lo tenemos, está en los vacunatorios de hospital y de Comta también. Como hemos dicho, no es una vacuna que esté dando una protección de un 100%, o sea que prácticamente ninguna vacuna lo da. Estamos hablando de alrededor de un 60, 70% de cepas de nuestro medio, de cuadros gripales de nuestro medio. Pero es importante, sobre todo, para evitar las complicaciones de esa gripe que no evolucionen, como nombraba anteriormente, a cuadros de neumonía, ¿no? Cuadros bacterianos, de neumonía, que tiene su riesgo con la edad, pacientes dañosos, pacientes con patología respiratoria previa, fumadores o ex fumadores, asmáticos, eso es importante y la vacuna nos da, por lo menos, nos da un margen de tranquilidad de que esas complicaciones no vengan, no se presenten al paciente. Doctor, hablabas del aumento en la atención a la emergencia. El director del hospital nos decía que se había incrementado un 40% en la mutualista, en el servicio de emergencia móvil, ¿es similar esta cifra? Sí, sí, tal vez sí. Te digo, nosotros los números, nosotros recibimos números que los consolidamos y lo elevamos a epidemiología del ministerio. Y ha tenido, dice, oscilaciones, algunas semanas más, algunas oscilaciones menos, pero te digo, sí, 30, 40% puede estar por ahí, sí. Y sobre la vacunación, ¿qué porcentaje se ha vacunado aquí en Tacuarembó o cuántas dosis ya se han suministrado? El número exacto de dosis no lo tengo, o sea, el número absoluto no te lo puedo dar, pero se venía vacunando alrededor de 20, no llegaba a 30% más o menos de lo estimado, ¿sabes? Muy bajo. Bajo, bajo. Bajo en todo el país, bajo en todo el país. No sé, digo, pero es una vacuna voluntaria, no es una vacuna que forme parte del esquema obligatorio de vacunación, así como pasó con la vacuna del COVID. Pero nos queda más que sortar un poquito y aconsejar a la gente que es una vacuna segura y que beneficios trae. Siempre se solicita en invierno que se cuiden a niños y ancianos, adultos mayores, pero también, doctor, usted estima que se tiene que tener un especial cuidado con las personas que tienen presión alta. El frío, como tal, aumenta la presión. Eso nos crea una vasoconstricción, normalmente a nivel periférico, a nivel de piel, nuestro órgano más grande de nuestro organismo. Entonces, por lo tanto, al tener una vasoconstricción, o sea, se achica el calibre de toda la parte del sistema circulatorio periférico, capilar, sobre todo, va a aumentar la presión, al contrario de la vasodilatación que tenemos con el calor y en el verano. Entonces, que tenemos los famosos bajones de presión, a veces, que sufrimos en la gente, en la calle, en la fila, en las colas, muchas veces. Acá, en este caso, es la subepresión. El hipertenso tiene que cuidarse dentro de todo lo demás que requiere el tratamiento que el médico indica, cuidarse del frío, ¿sí? Porque es un factor que eleva la presión.